Yes man, Titanic music for life, oh ta'ai, jaja, presenting, Kichi Rose, música de calle, Johnny JP, you know, booba. La suegra me ven como chico malo, agarran a su hija, quieren el braleo a palo, se ponen bien bravas y la agarran de la mano, y su viejo me amenaza si la toca yo te mato. Yo le hablo bien claro, tengo más vida que un gato, llame la comilla, aquí estamos conversando, yo no soy un perro, no me estoy menopreciando, mi plata estoy gastando y a tu hija enamorando con Gucci, Louis Vuitton, Baileys, Mochandone, Krispy, Nopegón, Lente Ray-Ban para el sol, le gusta Versace y Fendi, es una chica trendy, su cuerpo es un Bentley, nunca la tengo. Ella quiere un youngster, ella quiere un youngster, que le haga el amor, pero que sea un youngster. Ella quiere un youngster, ella quiere un youngster, que le haga el amor, pero que sea un youngster. Que la ponga en cuatro, pasemos el rato, a los mexicanos, ándale vato, ella quiere un macho, con paquetazo, y pa' la bajada sea un pato aparato. Y la suegra se preocupa y tiene sentido No quiere que su hija esté con un bandido Pero latimosamente soy el elegido Y la mano de su hija se la pido No te la robo, le hago la del bobo Le cambio a mi papá por su hija, eso es todo No me queda de otro modo Voy a darle duro y que venga el coro Gucci, Grisbyton Baili, Smosh and Don Grisby, no pegón Lente Ray-Ban para el sol Le gusta Versace y Fendi Es una chica trendy Su cuerpo es un Bentley Nunca la tengo empty Ella quiere un youngster Ella quiere un youngster Que le haga el amor Pero que sea un youngster Ella quiere un youngster Ella quiere un youngster Que le haga el amor Pero que sea un youngster Las suegras me ven como un chico malo Agarran a su hija, quieren entrarle a palo Se ponen bien bravas y la agarro de la mano Y sus viejos me amenazan, si la toca yo te mato Yo le hablo bien claro, tengo más vida que un gato Ya me la comí y aquí estamos conversando Yo no soy un perro, no me estés menopreciando Mi plata estoy gastando y a tu hija enamorando con Yo, it's your boy, Kishi Ross Titanic Music 507 Ya tú sabes Johnny JP Titanic Music Aliados, prénganse Los chico ganja mantico Tú sabes Los chicos espaciales Todos los dos guía activao Y los siberianos Vente Siberia Megapi Siberia Johnny JP Siberia Bossy Lion Siberia Ya tú sabes Yo Mike G Siberia El Chiri Siberia Pulso Siberia Pulso Siberia Y actívense Que es lo que es Brrrr Yo, The Connection Infoblock Yo, Unite It's your boy Yo, The Connection Yo, The Connection